Tú quieres libertad, no sabes no soy yo Que te retiene ya, y el sentimiento va, son puertas que cerran Cuánto amor que das, y nada pides ya Estantes por vivir, de luz y lealtad, delante de mi estás ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí La verdad en ti, que con el alma haces el amor Que eres tú El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol tú eres Questa naturalidad, si manifiesta en ti Y el todo lo que accarigas tú ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí La verdad en ti, que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol tú eres Questa naturalidad, si manifiesta en ti Y el todo lo que accarigas tú Que accarigas